Una fuerte explosión ha provocado el derrumbe de parte de un edificio de seis plantas en la calle Toledo de Madrid. De acuerdo con medios españoles, en el edificio se encuentra la parroquia Virgen de la Paloma. Por el momento no ha trascendido si hay fallecidos ni heridos. La explosión ha afectado completamente la fachada de la finca, situada en la calle de Toledo, en el distrito de La Latina, muy cerca de la puerta de Toledo y junto a la iglesia de La Paloma. A esta hora, numerosos efectivos de la Policía Nacional y de Emergencias se encuentran en la zona que ha sido ampliamente acordonada y se está procediendo a evacuar a los viadantes, según ha dicho AF, fuentes oficiales. ¡Gracias!